¡Suscríbete al canal! Así que bueno, este mapa no sé cuántos intentos tendré que hacer, pero bueno, como vamos lentitos puedo guardar en cualquier sitio, por lo cual eso no es un problema. Como veis, es que eso de romper las cuatro cajas es lo más asqueroso que he visto en mi vida. ¡Ay, Dios mío! Ahí me he dejado una otra vez. A ver... ¡Ahí, ahora sí! Es que lo malo de este mapa es que hay muchísimos obstáculos que nos pueden joder la vida, ¿vale? Literalmente. Por lo cual es un poquillo jodido, pero es divertido, ¿vale? Hay que admitir que este mapa al menos es divertido a no poder más, ¿vale? ¡Uh! ¡Mierda, que casi no le doy al botón! Ahí estamos. ¡Pam, pam, 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 pam! Ahí estamos. ¡Checkpoint! Aunque, bueno, teniendo que cargar y guardar es una tontería, pero... Oye, eso cuenta como caja, por lo cual hay que cogerlo sí o sí, señores. La verdad es que la música mola, el mapa mola, la ambientación mola. Sí es que mola todo este mapa. Hasta el nombre del Tigretón. ¡Ay, Dios mío! No sé si podré... Me he quedado un poquito corrupto, solo un poquito, ¿eh? No penséis mal. A ver... ¡Ay! ¡Ay! Vale, si hay cajas aquí, no creo que haya cajas en la parte de arriba. Sería un poquito de cabrón, ¿vale? Porque es que sería de cabrones, pero no poder más. A ver, ahí... Vale, perfecto. De momento... Vamos bien. Creo que ya estamos en la traca final. Sí, vamos allá. Vamos a desfogarnos un poquito, que correr... Pisando... Como dicen huevos... De vez en cuando... Joder, no está bien, la verdad. Y bueno, conseguimos la primera gema de... En este vídeo. Y bueno, cabe decir que los siguientes mapas... Aparte de que vamos a llegar ya al tercer mundo. Al menos me parece que era el primero... El primero del segundo mapa, ¿vale? O sea, tercer mapa, perdón. Era de doble gemas y había que hacer un chanchullo muy raro. Además, si no recuerdo mal, me parece que en ambos mapas... Sí, en ambos mapas hay que hacer... Uf... Hay que hacer chanchullos raros. Pero bueno, dejaros llevar por mí... Y todo irá bien. O puede ir fatal. Eso ya depende... Eso depende de muchas cosas. A ver... Como ya os dije anteriormente... En las plataformas de colores se puede conseguir... Pues eso, una gema, ¿vale? Pero en este caso... En la plataforma de color hay cajas que son necesarias para... Para conseguir la gema de las cajas. Por lo cual... Hay que ir sí o sí primero a la plataforma de color, ¿vale? Luego después de la plataforma de color ya decidimos si... Volver para atrás a coger las cajas o no, ¿vale? Así que a ver... Voy a hacer lo siguiente... Bueno, es que hay que hacer ambas cosas al mismo tiempo, ¿vale? Chicos, si no... Os quedáis con las ganas, sinceramente. A ver, estamos a punto de llegar a la plataforma. Vale, ahí. Checkpoint. Y nos subimos. Eso sí... Aún quedan un montón de cajas por el camino, ¿vale? Pero cuando terminemos la plataforma amarilla... Eh... Volveremos para atrás con cuidado, ¿vale? Y las cogeremos todas. Es que... Como queráis hacerlo... Pero sinceramente... La mejor manera es esta primero. Vais a la plataforma amarilla y luego volvéis hacia atrás. Ya que de la otra manera vais a tener que volver a pasar igualmente... O sea, vais a tener que pasar igualmente dos veces la zona esa. Y sinceramente... No sé. Una vez os pasáis la plataforma amarilla, mejor. Vale. Yo es que alucino a veces, tío. Pero ¿cómo no le he dado ahí, tío? Tío, por ahí hay que tener un poco de marcha. En el cuerpo pide marcha. Adiós. Pero ¿cómo me ha devorado? Se está girando, tío. Ahí. Ya. Toma por saco. Uh... Es verdad. Esta parte. A ver, esto... A ver, había que hacerlo así. Yo mientras voy a aprovechar a romper esto. Vale. Es que a ver, hay que romper las cajas. Estas duras. Que si solo se pueden romper con el barrigazo. Y la verdad es que es bastante toca narices. ¿Vale? A ver, aquí... Creo que desde aquí... Vale. Un poquito más. Ahí. Perfecto. Como te pasas un milímetro más a la derecha, explotas. ¿Vale? O sea, hay que tener un cuidado de tres pares de narices. Bueno. Con esto ya hemos conseguido lo que se podría decir lo más difícil de aquí. Ahora os cabe sobrevivir. Porque en esta parte va a haber cajas nitro y fuego y pájaros y de todo. Y por cierto, si os dejáis coger por ese pájaro que acabamos de pasar. No este. El anterior. Llegaréis al nivel... Al segundo nivel secreto. ¿Vale, chicos? Yo lo comento por si acaso. Aunque ya lo haré en un vídeo. Uh... Decir que es chungo, no. Lo siguiente. Madre del amor hermoso. Hay que estar con los ojos en todo. Lo malo es eso. Que si gastas el salto en una tontería... Luego... Tienes el peligro de... Pues eso. Chumascarte el culo o... O como hay... Explotar. Lo que pasa es que ahí no he gastado el salto. Ahí ha sido una mala pata... Pero de tres pares de narices. Ahí le damos. Ahí es importantísimo. Sobre todo la caja de... De TNTs. Porque si no... O sea, nitros. Porque si no, no llegáis a coger las cajas. Y bueno. Y esto es un secreto para conseguir aquí un par de vidas. ¿Vale? Y no se puede continuar. ¿Vale? Yo la verdad es que... No sé. Al ver que había más camino para allá. Me ha dado por ir. Y he visto las vidas y me he quedado... ¡Oh! ¡Qué guay! La verdad es que ni me acordaba, la verdad. Así que bueno. Ahora guardamos aquí. Vamos a ir pisando huevos. Aquí sí que vamos a ir pisando huevos. Porque la verdad es que no quiero morir... Insanamente. Como acabo de morir. ¡Ay, Dios mío! Hay veces que te puedes chuscarrar en un sitio y otros no. Desde luego... Ya les vale. A ver ahí. ¡Ay! Como veis, dos cajas. Es que hay un montón de cajas. ¿Vale? No os creáis que solo hay tres cajitas. O dos cajitas. No, 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 no. Hay más de diez cajas. ¿Vale? Y entre ellas hay checkpoints. Y luego está lo mejor de todo es el... El dinosaurio. Que el dinosaurio, pues eso, nos proporciona... Como si fuese un Aku, ¿vale? Un... Una vida extra. ¡Uh! ¿Veis? Y ahí no me he chuscarro. Es que... Acojonante, en serio. A ver ahí. Vamos a sacar el dinosaurio. Ahí. Checkpoint. Como veis, si llegáis aquí sin el guardar y cargar... Podéis coger ahí y guardar en el checkpoint. Y bueno, pues eso. Sobrevivís. O al menos tenéis más intentos. A ver ahí. Vamos a romper esto. Bueno, como vamos a volver... ¡Ah! Me pasó lo mismo que la otra vez, oye. A ver ahí. Vamos a guardar. Aquí no pasa nada. Hay dinosaurios más o menos cada dos pasos. Aunque este paso los vamos a extinguir. ¡Qué cabrón! Creía que no podía pisar aún girando. A ver... ¡Ay! Me he pasado. Me he pasado. Me he pasado andando. ¡Ay, Dios mío! ¿Para qué? Es que como para esos bichos, para que no te maten, hay que ir andando al mismo tiempo que vas atacando. ¡Ay! Y bueno, una vez llegáis a la plataforma amarilla, evidentemente ese es el punto en el que os habéis quedado anteriormente, ¿vale? Quiere decir ya que habéis conseguido todas las cajas, ¿vale? Probablemente si no estuviese ese punto sería bastante chungo saber si has llegado o no has llegado hasta cierto tope. Pero bueno, gracias a Dios sale la plataforma amarilla. Incluso hasta te puedes volver a subir. Y bueno, te sirve más que nada como medidor, ¿vale? A mí en este caso me sirve como medidor. Así que bueno, vamos a continuar. Como ya estamos continuando desde hace un rato. A ver, un dinosaurio. ¿No me vais a dar un dinosaurio? Pues que os dé con lo que mola el dinosaurio. A ver, ahí. Yo a veces alucino. Piso supuestamente mal el suelo que tendría que quemarme y no me quemo, tíos. Es que esto es la cosa más rara que he visto yo en mi vida. A ver, ahí. Vamos a darle. ¡Yepa! Ahí estamos. Con estilazo, di que sí. Bueno, al bonus round. For it. O algo así. Ay, a ver si no es tan chungo. ¿No te pone de estas cosas de que tienes que saltar aquí, allá, acá, allí, aquí, allá? Oh, odio, odio eso sinceramente. Lo odio con toda mi alma. A ver. Vale, nos inflan a cajas de estas. Vale, no hay nada, ¿eh? Y ya que hay que tener los ojos bien puestos en todo, la verdad. Ay, pues ya que podemos, vamos a romper todo así con estilo. Ah, mira tú. Ah, bueno, vale, no, no, no. Iba a decir ya... Ah, bueno, sí, ya, ya está. Problemón. Vale, pero esto se puede romper así, ¿no? Qué tontería. No sé qué sería el gilipichi que se pondría encima y lo rompería tal cual. A lo mejor yo lo hice de pequeño. En plan, ¡ay, mira, lo pude romper desde aquí arriba! Pum, a tomar por saco. No me extrañaría, ¿eh? Ay, Dios mío. A ver, vamos a romper. Ahí, si hace falta romper. Bueno, es verdad que no utilizamos el checkpoint, pero qué narices hago, señores. A ver. Odio olímpicamente, rotundamente esto. Ay, Dios mío, que me pica la pierna. Ya está, ya pasó. Con una mano, señores, he jugado con una mano. A ver, lo rompes, sí. Ahí, ahí, buen chico. Ese también, ¿no? Vale, ahí. Buena chica o buen chico. Lo que seas. Y ahí, vamos a tener a par que lo que menos quiero es que me aplaste el cabrón. Y bueno, people, ya hemos conseguido las dos gemas grises de este mapa. Con esto ya hemos completado dos mapas. Así que nos falta el tercero y último. Está dando la casualidad de que se pueden conseguir ambas gemas en el mismo tiempo. Pero hay muchos que la verdad es que no. ¡Yeeh! ¡Yeeh! Me encanta. A ver, este no era. Era este, sí. Y además estoy siempre atento porque ya desde que me pasé aquella vez ya digo, hostia. Nelson, ten cuidado porque te pasas de los mapas. Y a ver, este mapa es muy especialito. La verdad, para conseguir las cajas hay que hacer un chanchullito muy raro. Que ya seguramente lo visteis anteriormente. Que era para conseguir la gema de color roja, ¿vale? Pues hay que hacer el mismo sistema. Hay que darle a la exclamación que hay justamente en el final del mapa. Y volver hasta la zona donde está la TNT con las cuatro cajas esas para poder pasar, ¿vale? Así que nos va a costar tela, pero... Por hacer se puede hacer a la primera y sin problema, sinceramente. El mapa tampoco es que sea muy difícil. Esto, bueno, hay un par de obstáculos que sí. Sí, te pueden joder lo que se dice la existencia, la vida incluso. Pero la verdad es que es bastante fácil. O sea, la única dificultad que había en este mapa son los torbellinos asquerosos estos. Y cuando tenga que manejar la... La lancha, ya sabéis, la lancha debajo del agua. Tener que estar atento a no matarla. Bueno, matarla, romperla, mejor dicho. A ver... Ahí... Ahí... A ver... Vale, he roto todo. Si no creo mal, he roto todo. A ver, ahí... Ahí... Checkpoint. ¡Ay, Dios mío! Odio... Rotundamente... Esta clase de torbellinos chungos raros. En serio, ¿eh? A ver... Vamos a meternos por aquí. Rápidamente. Ahí. Pues... Además es que este mapa es bastante largo, ¿vale? O sea, no es que sea... Cortito exactamente. Pero bueno, aquí no sé si lo recordáis que necesitamos activar una... Una exclamación que hay por allí, ¿vale? Para poder romper esa caja. Bueno, esa caja... Esa caja es una nitro en realidad. O sea, una nitro, perdón. Una TNT. Y esa rompe las demás cajas y nos abre el camino, ¿vale? Así que... En cierta manera, nos ayuda bastante. A ver... Tengo que hacer lo imposible por mantener esta cosa viva. Me parece a mí que en este caso solo he tenido que utilizarlo una vez. Aunque espera, que por hablar normalmente... Mira, dos veces ya. ¡Ah! ¡Pero cómo me ha dado! ¡Dios! ¡Qué rango tiene la cabrona, ¿no? A ver, ahí... Pasa, 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 pasa... Ahí estamos. A ver, y con esto le doy... Y ahora tenemos que volver para atrás. Algo que no es que sea lo mejor del mundo. ¡Joder! A ver, ahí... Ahí, perfecto. Se podría decir que esta es la parte más chunga de volver. Los dos torbillinos esos juntos... Que la verdad es que... Son una trampa mortal, ¿vale? Porque si te pasas... Nadando, te comes uno. O te come... Si te quedas corto, te comes el de atrás. Y como no estés muy atento... No te comes al pez globo, ¿vale? O sea... Es asqueroso. ¿Qué queréis que os diga? Claro, voy con tanta caña... Que casi, 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 casi. A ver, ahí... Vale, me parece que simplemente había que bajar esto ya... Y se llegaba al sitio. Sí, ahí estamos. Ahí, la activamos. Pam, 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 pam... Pum, 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 pum. A ver, checkpoint, checkpoint. Te lo agradezco. A ver, aquí había nitros... Pero también había cajas, si no recuerdo mal. ¡Uy, va la hostia! Me ha inflado porque me ha dado en el tobillo. ¿Pero qué cojones? Bueno... Pues ahora lo sé. A ver... Ahí. Vale, solo había nitros. Entonces me desentiendo de ellas. ¡Coño! Vale, estas menos mal que van más o menos al mismo tiempo. Ahí estamos. Y a ver, aquí no me pienso ni molestar. O sea, sinceramente, activo las putas TNTs... Así que las demás hagan el resto, tío. Porque es que es una trampa mortal, ¿vale? Porque si lo rompéis con el círculo... Digamos que os cae la caja TNT encima. Y bueno... Ya supongo que os lo tenéis que imaginar. A ver... Las nitros... Cogemos la cajita... Bueno, la gema de las cajas... ¡Y fuera! Hay que decir que esta parte aparte se ha alargado bastante... Por culpa de tener que ir para aquí, para allá, para allá, para aquí... Pero bueno, eso hasta incluso lo agradeceréis. ¿No? Que lleváis un mono de crasmático que vamos... Es acojonante. Ahora, ¿eh? Ya... Gira... Y bueno, people... Bueno, vamos a mirar a la cámara. Y bueno, people, cortamos aquí. Espero que os haya gustado. Y si es así, ya sabéis, comentad, suscribíos y esas cosas. Todo lo más importante. Gracias por seguirme. Adiós. Y sed felices.